Conoce la nueva clase A y clase B de Mercedes en Auvensa. Dinamismo, vanguardia y deportividad. Compacto o sedán para que conducirse a una experiencia única. ¿Conoces a Mercedes, la nueva asistente virtual? ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Ey, Mercedes! ¿Sí? ¡Abre el techo! Estoy abriendo la persiana del techo corredizo. ¡Ey, Mercedes! Cambia la luz de ambiente a azul. Estoy cambiando el color. ¿Quieres ver más de los nuevos Mercedes? Visítanos en Muelle de Poniente sin Número. Teléfono 956 52 20 17. Ceuta. La expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, se ha comprometido a poner en marcha un plan para incentivar la presencia de más facultativos en nuestra ciudad. En su visita a Ceuta, dentro de la precampaña electoral, estuvo acompañado por el presidente Vivas y por los candidatos al Congreso y Senado, Guillermo Martínez, Nieves Sorroche y David Muñoz. En este momento hay falta de especialistas en muchos lugares de España. Hay falta de pediatras, hay falta de médicos de familia, hay falta de cardiólogos, hay falta de muchos profesionales. ¿Y eso sabe por qué? Pues porque no ha habido una planificación adecuada, porque en muchos casos cuando se dicen plazas de residentes, plazas de MIR, había en algunos casos comunidades que decían no, no necesito tanto. Y ahora lo que hemos visto, después de unos años, es que hay médicos que han terminado la carrera y que no pueden hacer el MIR, sin embargo que hay falta de profesionales. Y hay falta de profesionales aquí y hay falta de profesionales en muchos lugares de España. Esta idea la expuso en una mesa sectorial que presidió en los salones del Hotel Puerta de África y a la que existieron un buen número de integrantes de la sanidad de nuestra ciudad. Igualmente vino a reconocer que la crisis económica la tenemos encima y que el gobierno de Sánchez mira para otro lado. Ofreció una serie de datos que lo avalan. Le voy a dar tres datos que indican que el gobierno, en funciones del señor Sánchez, sí que está viendo la crisis, lo que pasa que la intenta ocultar con otras cosas, pero en este momento está llegando la crisis a España y ya hemos vivido lo que nos pasó en el 2011 cuando llegamos al gobierno, que se destruían más de 2.000 puestos todos los días y cuando nos fuimos del gobierno se creaban más de 3.000 puestos. Habéis visto o visteis que tenemos en este momento, hay más de 30.000 autónomos que han cerrado ya, eso es lo que dice la EPA, su negocio. Tenemos de cada cuatro empleos que se han creado, que es por cierto la peor EPA desde el año 2013, cada cuatro puestos de trabajo, tres, tres puestos de trabajo son empleos temporales. Fue el presidente Vivas quien dio la bienvenida a Pastora Ceuta y reconoció que su presencia era para dar impulso al PP-CUT y a los candidatos al Congreso y Senado, defendiéndola como una gran servidora pública. Además es una persona admirable, admirable por su categoría humana, porque es una persona muy coherente, es una persona dialogante, es una persona eficaz en la gestión y es una persona leal, muy leal a las instituciones y a lo que representa y representamos la defensa de la unidad de España, de la libertad en cualquiera de sus manifestaciones y la igualdad de todos los españoles con independencia de cual sea su lugar de residencia.